Después de 65 años de la lucha por el derecho a participar en la toma de decisiones mediante el voto y el acceso a cargos públicos, el 17 de octubre se celebra el Día del Sufragio Femenino en México, resultado del reclamo social y lucha constante de las mujeres. Fue la reforma de los artículos 34 y 115 constitucionales que apareció el 17 de octubre de 1953 en el Diario Oficial, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, lo que permitió a las mujeres el sufragio universal. Si bien la búsqueda del reconocimiento de la mujer tuvo sus inicios en 1920 en los estados de Yucatán, Guerrero y San Luis Potosí, no fue hasta el 3 de julio de 1955 que las mujeres pudieron ejercer su voto por primera vez. Actualmente es importante seguir recordando la lucha histórica y el derecho al sufragio femenino como un reconocimiento a la igualdad en la participación política y un llamado de atención ante las condiciones de desventaja. Con información de Diego Infante, Notimex.